En información nacional, los cuatro senadores que renunciaron al PRI tendrán un trato como grupo parlamentario, pero sin voto es lo que ha confirmado el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez. Y aquí con nosotros en el estudio, la senadora Nubia Mayorga. Gracias por estar aquí en el estudio. ¿Cómo te va? Hola Lupita, me da gusto saludarte, saludar a todos los que nos están viendo. Y gracias por poder decir como grupo independiente que somos en este momento las decisiones que hemos tomado. Oye, ¿fue una buena decisión separarse del PRI? Desde luego, lo estamos viendo. Te estoy escuchando en este momento lo que pasó con Mancera y con Silvano. Y ahí está lo que es el frente, pero en el frente sus dirigentes. Y tengo que decirlo con totalidad, dentro de ellos está la dirigencia nacional del PRI. Por eso fue nuestra decisión. O estábamos con ellos con todas sus irregularidades y violando lo que fuera y negociando abajo de la mesa, o éramos sus enemigos. Nos vieron como sus enemigos, entonces sin ninguna opción. Y por eso fue nuestra decisión. Hoy, más que nunca, cada día que pasa, nos vamos dando cuenta de que fue la mejor decisión con todo lo que le están haciendo a los ciudadanos. Oye, y bueno, ya van a tener trato de grupo parlamentario. Cuéntanos esto, ¿cómo les ayuda? ¿Cómo les beneficia? Sí, claro que el coordinador de la JUCOPO, Eduardo Ramírez, nos reconoce a los cuatro senadores, a Herubiela, a Claudia Ruiz y a Miguel Ángel Osorio, tu servidora, como un grupo independiente y que lo único que pedimos es de que nos den los mismos derechos que tiene cualquier grupo. Pero, ¿quién lo dice? Sí lo está diciendo quien hoy es el presidente de la JUCOPO, pero también está respaldado en la ley orgánica del Congreso General, así como en el reglamento interior del Senado de la República, que todos tienen los mismos derechos, estés en el grupo, como grupo parlamentario o como estés. Y bueno, pues eso es lo que nosotros queremos, no solamente como grupo parlamentario, sino también tener voto. Nosotros no estamos en contra con las decisiones o con la agenda política que sabemos que el grupo mayoritario tiene dentro de sus temas más importantes, es bajar el número de edad a los adultos mayores. Claro que es algo muy bueno, debido a que año con año han estado subiéndoles la pensión y nosotros nunca vamos a estar en contra de que se les suba la pensión a los adultos mayores. Es uno de sus temas, de su agenda, que tiene el grupo mayoritario. Otro tema, el mismo de los programas sociales, que tampoco estamos en contra de ellos. Entonces, nosotros sí les hemos comentado, a quien hoy es mayoría, que por ningún motivo estaremos en contra de aquellas decisiones que beneficien a los mexicanos. No es que estén con Morena, sino que están con esto que puede ayudar de alguna manera a la ciudadanía. Desde luego. Si es para beneficio de la ciudadanía, de las mexicanas y de los mexicanos, desde luego que vamos a estar, como hemos sacado varias leyes, en favor y que han salido por unanimidad a favor de las mujeres o como la ley de salud mental y adicciones. ¿Van a tener voz, pero no van a tener voto? Lo que vamos a pedir es que tengamos también voto. ¿Y crees que esto se logre? Pues eso es lo que vamos a estar platicando más adelante con el grupo mayoritario y desde luego con los demás grupos de los demás partidos en donde tú sabes que esto se da a través de la Jucopo y que somos gente que no somos improvisados. Todos tienen una carrera política, todos tenemos una carrera política, ni de hace un año, ni de hace 20 años. Está Claudia Ruiz Macié, está Miguel Ángel Osorio Chong, está Herubiel Ávila y estás tú. Y estoy yo. Y todos hemos iniciado desde abajo, conocemos la administración pública, todos hemos tocado puertas, hemos estado en los seccionales dentro del PRI en su momento y claro que seguiremos viendo, no por salirnos del PRI, esto quiere decir que ya nos olvidamos de ser senadores. Desde luego que no. Bueno, seguiremos trabajando para las y los mexicanos y en mi caso mi compromiso seguirá porque yo fui por tierra para los hidalguenses en lo que siempre fue mi compromiso, ver por la salud, ver por la educación y sobre todo ver por las mujeres. Hoy hablando de la educación, ¿cómo ves esta polémica que se ha desatado? Y también tú traes un tema de educación pero con perspectiva de género. Digo, ya que estamos en el marco de lo que está señalando el presidente, ¿no? En contra de la violencia que dice que también él sufre violencia de género. Efectivamente, mira, yo fui quien mandó esta iniciativa al Senado y desde luego que pasó a Cámara de Diputados Federales en una ley muy importante que habla sobre perspectiva de género que existe en los programas de estudio. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Así como estamos atendiendo la ley vicaria que ahorita te comento o la ley 3 de 3 o etiquetar, tipificar el feminicidio en la Constitución, así tenemos que tener programas de prevención. Lo que pedimos hoy en los libros de texto, que esto no alcanza para estos libros porque esta ley fue aprobada en marzo o abril de este año, tiene poco, es de que desde educación básica, media superior y superior, en los libros de texto se hable de la importancia que tiene que tener el que un niño respete a una niña y que una niña respete a un niño. ¿Por qué no vamos a tener en los libros de texto que existe una ley de feminicidio? Que hoy pueden ser castigados con prisión y que cada vez lo que tenemos que hacer por lo que estamos viviendo en México día con día es precisamente la violencia que existe y que hoy es prisión preventiva en el caso de feminicidio. Los niños lo tienen que saber desde muy chiquitos. O sea, si no lo ponemos desde el principio, entonces vamos a seguir viendo lo mismo. Vamos a seguir teniendo esta cultura del machismo, desgraciadamente lo tenemos en México y esto se ha acrecentado más después de pandemia, así como es en América Latina y lo es en el resto del mundo. El feminicidio, la violencia contra la mujer. Hay que hacerlo desde nuestras nuevas generaciones. Tal vez no nos va a tocar a nosotros, pero sí a los niños van a saber que desde chiquitos existe la ley a la violencia vicaria, que existe la ley 13.3 para que les den la pensión si quieren tener hijos, que existe el feminicidio, que existen otras leyes que apoyan a las mujeres en temas que a mí me gustaría hablar mucho acerca de la ley 13.3. Tú sabes que si una persona quiere ser candidato o quiere un cargo político, si no le ha dado la pensión a su exesposa, a su esposa, a su pareja y que tiene hijos, no puede tener este cargo. Si una persona ha sido sentenciado por agresión sexual, tampoco puede ocupar un cargo público ni tampoco puede ocupar un cargo de elección popular. O sea, que los violentadores no lleguen a estos cargos, ¿no? Que los violentadores no estén... Porque con más poder nos imaginamos de lo que son capaces. Es que los tenemos, los tenemos. Hay diputados y senadores y regidores y presidentes municipales que lo hacen. Te quiero comentar que tuvimos que cancelar dos veces en la Comisión de Igualdad de Género, que yo soy integrante, este tema de la ley 13.3, en donde los deudores pensionarios tenían que dar a su pareja para mantener a los hijos, su pensión. ¿Por qué? Porque había unos que estaban en ese tipo de problemas, pero lo logramos sacar. También nos comprometimos a que lo vamos a hacer ahora al revés, porque también hay unas... En la ley que habla de la violencia interpósita a persona, que es conocida legalmente, pero que todo mundo la conocemos como vicaria, esa yo creo que es la más importante. Cuando nosotros nos divorciamos, o nos separamos, o lo que tú quieras, vendiendo chocolates, vendiendo pasteles, vendiendo lo que sea, sacamos a los hijos adelante y los llevamos a la escuela. Pero ¿cómo le hacemos cuando existe la violencia en acciones u omisiones, cuando a través de lo emocional manejan a los hijos en contra de la mujer? Porque eres una loca, tu mamá es una loca, tu mamá fue la que se quiso divorciar, tu mamá ya tiene novio, no te cuida, y yo soy el que... Y lastiman a las personas, ¿no? Lastiman a los hijos y lastiman a la mujer emocionalmente y físicamente. Hoy eso ya es una sentencia. Puede estar sentenciado desde seis meses hasta cuatro años de prisión. Eso es lo más difícil. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo cuando no quieres decirle que el papá es el que está mal? Sí. Los metemos en un conflicto y el niño se mete en un conflicto que dice, ¿quién tiene la razón? O mi papá o mi mamá. Claro. Y entonces son niños agresivos. Son niños que van a la escuela. Pero con esta ley se resuelve el tema. Con esta ley resolvemos el que sepan los hombres en este tema de que existe cárcel. Muy bien. De seis a cuatro años de edad y que con eso podemos contener. Por eso la otra ley que te hablaba de con perspectiva de género en los programas de estudio. Muy bien, pues no hubiera sido un placer poder platicar contigo. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Te agradezco mucho. Y muy pendientes del trabajo que tengan ustedes ahí en la cámara. Desde luego. Muchísimas gracias.